Dame tus llantos y tu dolor, junta tus manos y tu oración, cierra los ojos a mi temor, dame tus penas, aquí estoy yo, entregan el odio y su rencor y abrázame fuerte en tu querer, deja en mis manos tu corazón, déjalo todo sin condición, no te abandonaré. Nunca te olvides de las promesas que un día hicieras, pues siempre estaré y nunca te olvides. Si reunidos dos o tres, en mi nombre yo estaré. Si reunidos dos o tres, en mi nombre yo estaré y nunca te olvides. No te olvides de las promesas que un día hicieras, pues siempre estaré y nunca te olvides. No te olvides de las promesas que un día hicieras. Pues siempre estaré y nunca te olvides. Si reunidos dos o tres, en mi nombre yo estaré y nunca olvidaré. No te olvides de las promesas que un día hicieras Y nunca olvides de las promesas que no te olvides. Si Nunca te olvidé de las cosas que un día están. Hoy siempre estaré, y yo creo que no te olvides. Pero no te olvidaré de mi hombre ya estaré. Hoy siempre estaré, y yo creo que no te olvidaré de mi hombre ya estaré. Hoy siempre estaré, y yo creo que no te olvidaré de mi hombre ya estaré. Hoy siempre estaré, y yo creo que no te olvidaré de mi hombre ya estaré. No te olvidaré de mi hombre ya estaré. No te olvidaré de mi hombre ya estaré.